¡Me de las adoras! Hola, soy Pepeer Spin y hoy te vengo a divertir con un maravilloso video hablando de este tema polémico, controversial que titularemos Los Tipos de Gays ¡Comenzamos! El primer tipo mis vidas es conocido como las pájaras, son estos gays que son súper afeminados, que se les nota leguas, pero son felices siendo así, les gusta maquillarse, pero eso sí, nunca dejan de ser hombres mi vida. Y eso está padrísimo, cada quien tiene lo suyo, y se me para un carro a la par y me dice que si le pongo el culito me da un helado, pueden creerlo, ya no hay respeto, la gente necesita de Jesucristo. Normalmente se caracterizan por hablar muy agudo, por expresarse fuerte, fuerte, tienen unas carcajadas de bruja, así, bien fuertes mi vida, ahora sí que llaman la atención, son las que más se menean en los santos de la zona rosa mi vida. Y ahí los ves preciosos, porque aparte de todo cabe destacar que son hermosos, se arreglan, se ponen preciosísimos y se van al antro. Después están las vestidas. Pero aclaración mi vida, no es lo mismo ser vestida, que ser trans. Las vestidas, o trasvestis, son estas personas que les gusta vestirse de mujer. Sé mi vida que tienen ese fetiche de arreglarse como mujer, y puede que lo hagan para ellos mismos, para ellos sentirse bonitos, a gusto, consigo mismo. Pero eso sí, también hay quien lo hace para dar show, son estas imitadoras de Gloria Trevi, de Alejandra Guzmán, de Amanda Miguel, de Mónica Naranjo. Se dedican a dar shows por todos los bares de la zona rosa. La mayoría florecen de día, esas son las más comunes. Pero de noche existen flores especiales. Flores que muestran todo su brillo con la luna. Pero no andan de vestidas a diario, solo es de vez en cuando, mis vidas. Después están las musculocas, mis vidas. ¡Hárrense, perras! ¡Es cálida! ¡Hárrense, perras! ¡Que ya llegó la buena! ¡La que viene de allá! ¡La que ya no se regresa! ¡La que vive, que goza! ¡A la que ya no lo que es! ¡La que se levantó! ¡Y se las ha de todo! ¡Arrense, perras! ¡Escóndolo! ¡Escóndolo! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Son estos hombres hermosos, mi vida, que se invierten en sí mismos, se aman mucho y ahí ve su Instagram lleno de, ay, sí, ahí se puede en el gym, andan en priegue en el gym, a duro y dale, poniéndose bien hermosos, mi vida. Para que uno los contemple y diga, oye, que hermoso. ¡No, no, no, no! ¡La que lloraba de allá! Pero eso sí, mi vida, normalmente son bien quebradas, son las que ves así todas locas, locas, y las ves bailar en los antros de una manera divina, con el electro a todo lo que da, mi vida. Con la dignidad hasta arriba y el perro hasta el suelo. Después siguen las inventadas. ¡Hola, saludos! Platícanos de tu look, ¿qué traes puesto? ¿Qué te inspiró el día de hoy? Fíjate que yo andaba muy japonés, en Little Tokyo, y me enamoré de este kimono, entonces a fuerza me lo tenía que poner para Fashion Week. ¿Cómo te hace sentir este kimono, en una palabra? Extrabarán. Las inventadas son estas personas que cuando eran niños, eran los que te decían, yo soy un puntito más que tú. Así, mi vida, así como oyes. Tú dices que fuiste a ver mentiras el musical, y aquel te tiene que contestar, ¡ay, no! ¿Tú fuiste a verlo? ¡Ay, pues qué crees! Yo fui, me tomé una foto en backstage, con Yuri, con Daniela, con todo el blanco, pero con Lupita me fui de antro. Así nomás. Que puede, o no puede ser cierto, pero ahorita hablamos de eso. Son estas personas, que si tú cuentas, ¡ay, sí, París es hermoso! Acabo de ir y no sé qué hice. Acabo de ir y comí una baguette increíble. Ellos te contestan, ¡ay, sí, ¿verdad? No, pues yo me comí diez baguettes, ¿no? Y maravillosas, ¿eh? Yo fui al restaurante de Lefranchuchuchuchuchuchua. Hazme el favor, mi vida. Te digo, todo quieren ser un puntito más que tú. Hasta acá engordas, mi vida. Pero hay de dos... Hay las que de veras tienen el poder económico para poder ir y hacer las cosas, y nomás te lo restriegan en la cara. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Así te dicen, toma pobre mira yo te gano, yo te gano pinche pobre, así O los que de verdad están bien jodidos, viven en lo más gacho de esta palapa Y dicen, ay no, si yo cuando fui a París, ay no, fui a la Torre Eiffel Y tú les preguntas, ay pues que chingón, ¿cuántas las fotos? Ay no, es que son muy privadas, no me gusta compartir eso, pero no me vayan a secuestrar Pues cuál creen que nos chupamos mi vida Luego están las que son las peores Unas les dicen que los Jotos malos Pero todos las conocemos como las Liosas Y son estas Jotas horrendas Que se la pasan cizañando mi vida Se la pasan hablando de la vida ajena Andan inventando chismes Y eso sí les encanta la pelea, pero eso sí, física no Porque ahí van y se esconden con sus amigas No, les encanta la pelea, pero van Son esas viejas que tienen la cara de memela Pero están bien, bien pozonas Efectivamente chulita, mira, te voy a decir algo Ni mereces mis insultos, méndiga Ni mereces mis insultos, asquerosa Jota, méndiga Son esas que les dicen las pozonas, mis vidas Porque siempre parece que traen el pedo atorado Entonces están así como Que es que se creen mucho como la María Félix Como la Teresa Nah, pero son unas pinches gatas, mi vida La neta, vamos a ser honestos Empiezo contigo, puta cafie Cuerpo de boligoma Ya baja la panza Pinche cara de ratón obeso Y tú eres una estúpida Ya me dijo tu arquitecto que eres bien estúpida en la cama Ay, ¿dónde te lo topaste, idiota? No caminas por las calles Que él camina, imbécil Sigues tú, pinche bogue Cuerpo de lombriz anoréxica Pinche flaca Tus costillas parecen marimba chiapaneca Eres una estilista de quinta Ya me dijeron que tu verdadero nombre es Palmacio Tokoyotzin Y bueno, yo soy orgullosamente gay Y me gustaría estar en el programa Hermano, aquí no contratamos sirvientas Después están los masculinos ¿Qué buscan, eh? ¿Qué se les ofrece? Que son estos hombres Que no se les nota nada, nada Tú los ves y juras que es heterosexual Son súper protectores Son deportistas Y se la pasan cuidando a su familia Ahora sí que son el hombre perfecto Luego están las closeteras, mi vida Que son estas personas Que no han salido del closet Que tienen una doble vida Que hasta andan teniendo Novia, hasta esposa Ay Dios, guarde la hora Pero les encanta la riata Y hay subdivisiones muy chistosas Porque para empezar Están las closeteras Que se les ve Que su mamá sabe que son gays Y las únicas que se engañan Son ellas Ay, porque a mí no se me nota Nada, nada Además no me gustan Las jotas ni las sobias Y por otro lado Están las closeteras Que son estos jóvenes Que no quieren decir Que son gays Ahí los ves bien atascados En la zona rosa Te los echas Y al día siguiente Te dicen Correle, correle Que no te vean mis papás Porque no me saben El secretito Luego están Las hipster, mi vida Mejor conocidas Como las vintage Todos somos changos Putos, putos, changos Todos somos changos Putos, putos, changos Son estos Hombres homosexuales Que se visten ahí Medios arrapastrosos Pero con elegancia Saben mezclar La arrapastrudez Con la elegancia Entonces ahí se ven Dos, tres Les encantan los cafés Les encantan los museos Las exposiciones El teatro Y las artes Son estos gays Que ves ahí Bien sentaditos Leyendo un librito De psicoanálisis A estos Les encanta Irse de reventón Y ahí los ves Baile y baile En los festivales De música electrónica Luego Está El chacal Que son estos Estos hombres Cargadores de la central De abastos Mi vida Que tienen cuerpo de deseo Y rostro de arrepentimiento Que están Que son estos hombres Que si te encuentras Dices Ay Dios mío Párteme toda la madre Asáltame Asáltame cabrón Viólame Viólame Que últimamente Ya se pusieron de moda Porque seamos honestos De vez en cuando Nos gusta un buen chacalá Después Están Los dadis Mira mami Te acuerdas Cuando antes Le dábamos con el Arriba Lento Arriba Lento Lento Mejor conocidos Como los más grandes Los más sabios De la comunidad LGBT Son estas personas Que ya portan Sus caras Son los adultos Mayores De la comunidad LGBT Y hay de dos Están Los sugar dadis Que es los que Todos quisiéramos tener Y los esplenda dadis Que son esos Que no te ofrecen Más que la sonrisa Pero pues Hay que aceptárselas Mi vida Luego los grandes Son los que si te ofrecen Una relación sentimental Estos hombres Tienden a sufrir Porque los hombres Jóvenes Nomás están esperando Ver que le sacan Mi vida Porque el amor Pareciera que se acabó Mi vida Pareciera que nos engañaron Y que no existe Pero a veces Es mejor andar Con un daddy Porque son personas Que si te van a querer Te van a cuidar Y te van a papachar Y los dadis Siempre van acompañados De los mayates Mi vida Empezó como una necesidad Pero después me di cuenta Que Que pues lo mío Es coger A ver Julie A mí me salen muy bien Las quesadillas No por eso Voy a sacar mi comal A la banqueta Y las voy a vender Mi amor Pues deberías Mayate Dícese al hombre Que lleva Una vida heterosexual Son novios O están casados Con una mujer Tienen hijos Y toda la cosa Llevan una vida Completamente heteronormada Pero ahí los ves En los lugares De encuentro En los vapores Y son estos hombres Que si les invitas Una cerveza O que si les andas pagando Si tú apoquinas Ahí el El dinerito Si tú les apoquinas Dinero Te aflojan todo ¿Me puedes pagar ahorita? ¿Te verás? Siempre chichifeando De manera tan profesional Tengo deudas Ay si todos Te sacan barro Para mantener a la esposa Y hasta el hijo Mi vida Así es que ponte buzo Y no andes pagando Vales mucho Como para andar pagando Por amor Mi vida Mejor arréglate Ponte guapo Sácate partido Mi vida Y a partir madres En el mundo Y por último Mi vida Llegamos A las subdivisiones físicas Estas divisiones Las llamo Divisiones físicas Mi vida Que son los siguientes Los osos Tierra de osos Es un bar Podríamos ir ¿A tierra de osos? Sabrosos Así son osos sabrosos Vamos Los osos Son estos hombres Con harto volumen corporal Y harto vello Están todos peludos Mi vida Ay por donde los veas La glorieta Está bien espinosa ¿Para qué soy bueno? Eh no Creo que Tú no eres el que estamos buscando No Joder Creo que me gustan a mí las orgeñas A mí también Jesucristo Redentor Después Están sus contrapartes Las nutrias Que son estos hombres Con poca masa corporal Pero mucho 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 Bello A estos hombres Se les dice Nut Y por último Pero no menos importante Mi vida Llegamos con mi subcategoría Favorita Los Twinks Y no mi vida No estoy hablando No estoy hablando De los Twinkie Wonder Estoy hablando De estos hombres Que son Flaquitos 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 Y que pueden ser chaparritos O no Pero normalmente Son personas Compactas Petites Que tienen Hasta la cara de niño Están todos bonitos Con su cara de niño Les mando un beso Si me andan viendo Y pues bueno mis vidas Así Hemos visto Toda la subdivisión De la comunidad LGBT Y aprovecho este video Para Invitar a la comunidad Que ya que dejemos De criticarnos De odiarnos De tirarnos caca De tener harta misoginia Entre nosotros mismos Por el amor de Dios Amémonos Querámonos Y pues bueno mi vida Esto fue todo Por este video Espero que te hayas divertido Y pues Si te gusto este video Por favor Dale un gran me gusta Compártelo en todas Tus redes sociales Para que este Tu canal Llegue a todo el mundo Y crezca También por favor También por favor Suscríbete al canal Y no te olvides De activar La campanita De notificaciones Para que te lleguen Las notificaciones De todos los videos Que voy subiendo Semana con semana Mi vida También por favor Aquí escríbeme En la barrita De comentarios Que te pareció el video Ahí escríbeme Me gustó No me gustó Si me faltó Algún tipo de gay Ahí escríbemelo Te faltó Este También También mis vidas Escríbanme aquí abajo Diciéndome Qué tipo de gay Creen que soy Aquí están apareciendo Todas mis redes sociales Para que me sigas Para que platiquemos Para que me cuentes Cómo estás Para que ahora sí Que tengamos contacto Frente a frente Cuerpo a cuerpo Bueno Cuerpo a cuerpo No Pero sí que podamos Platicar así Re bien A gustos A bocho Echar el chal Y que ahí tú Veas lo que voy Haciendo en mi día a día Y sin más Por decirte mi vida Me despido No sin antes Mandarte Un besote Bien tronado A donde quiera Que te encuentres Y nos vemos En el próximo video Champagne